el ejercicio nos plantea en C se amarran dos cables y se cargan como se muestra en la figura entonces miremos aquí en el punto C hay dos cables que son el cable BC el cable AC y hay dos cargas que es la carga P y la carga Q actuando en C determine el rango de valores Q, ojo, determine un rango de valores o sea desde un valor inicial hasta un valor final para los cuales la tensión no será mayor de 60 libras entonces fíjense que yo tengo los cables en B y en C el cable BC y el cable AC necesito que esos cables no tengan como tensión más de 60 libras dice determine el rango de valores Q para los cuales la tensión no será mayor de 60 libras en cualquiera de los dos cables bueno, entonces lo que vamos a hacer es aquí lo siguiente vamos a plantear por el método de las componentes un sistema de ecuaciones y vamos a empezar a hacer el análisis de las ecuaciones a hacer unas suposiciones y a calcular unos valores a partir de las suposiciones ¿listo? entonces lo primero que vamos a hacer es descomponer esos vectores lo vamos a hacer un poco rápido entonces el vector P empecemos con el vector P entonces lo vamos a tomar acá vamos a colocar aquí nuestro eje X nuestro eje Y como ya manejamos un poquito de triángulos entonces de una vez vamos a formar el triángulo ya sabemos que esto es PY y esto es PX y ahí está mi triángulo de fuerza ¿cierto? y de una vez vamos a decir PY es el opuesto a 30 grados ¿cierto? o sea que PY PY lo voy a hallar como la hipotenusa que es PY que son 75 libras por como es el opuesto a 30 grados entonces por el seno de 30 por el seno de 30 grados obviamente 75 por seno de 30 nos da 37 7,5 bueno estas son libras ¿no? libras ahora PX pues si PY medio con seno ya sabemos que PX nos da con coseno entonces coseno de 30 grados y esto nos da 64,95 libras y ya sabemos que tenemos aquí un par de vectores unitarios que es el vector Y y el vector J y que PX este PX este vector va en la misma dirección que Y ¿cierto? o sea que aquí voy a colocar que el vector P es igual a la X 64,95 y va en la dirección Y positiva ¿cierto? y si miramos PY va subiendo o sea igual que J entonces va en la J positiva el PY nos dio más 37,5 o 37,5 y en la dirección J positiva ¿listo? y este es nuestro vector P y las de arriba son las componentes de P ¿listo? ahora vamos con el siguiente vector bueno el vector Q de una vez tomemos ese vector Q como nuestro siguiente vector nuevamente pues dejamos nuestro eje X nuestro eje Y y fíjense que el vector Q está todo sobre la Y ¿cierto? no tiene componentes en Y está vertical totalmente está todo sobre la Y recuerde que aquí tenemos el unitario J y está en dirección contraria a ese unitario J entonces voy a decir ojo voy a escribir que el vector Q vale tiene un valor ojo no señor ah bueno aquí vamos simplemente como me piden los valores que puede tener Q entonces que el vector Q vale Q unidades de fuerza y que va en dirección menos J porque va bajando y no tiene componentes en Y va todo para abajo entonces en menos J y no conozco su magnitud ¿listo? ahora nos vamos con la tensión en el cable BC entonces para ello bueno que alargamos este como es un cable y los cables trabajan en tensión ¿listo? quiere decir que la fuerza está a lo largo del cable bueno si este es el ángulo de 60 quiere decir que aquí el ángulo es 30 grados y construimos nuestro triángulo de fuerzas ¿cómo? vertical y horizontal por la punta del vector ¿cierto? este es el vector ah bueno no le hemos dado nombre ¿el vector qué? bueno como sale de C voy a llamarlo el vector B eso es para facilidad en el trabajo de de las letras solamente lo llamo el vector B el vector B es el vector que va de C hasta B ¿listo? ese vector B pues tendrá esta componente que se llama ¿qué? BX y tendrá esta componente bajante que se llama BY ahora BY es la opuesta ¿cierto? o sea con seno entonces BY es la hipotenusa ¿quién es la hipotenusa? B ¿por quién? por el seno de 30 grados pero el seno de 30 es 0.5 entonces aquí colocamos directamente 0.5B y la siguiente es BX ¿cierto? pues si BY fue con seno quiere decir que BX es B coseno de 30 grados y el coseno de 30 grados nos da 0.86 entonces 0.86 aquí 0.5 0.86 por B ¿listo? ¿y quién es mi vector B? expresado en componentes IJ entonces recorremos la I va para allá ¿no? pero fíjese que BX BX nos quedó en el otro sentido contraria o sea va a menos I entonces menos 0.86 o 0.86 y va en dirección menos I y el BYE va en dirección ¿qué? va bajando ¿cierto? o sea que va en dirección menos J y entonces vamos a colocar que el BYE vale 0.5B y que va en dirección menos J ¿listo? y ahí está nuestro vector B entonces fíjese ya tenemos ¿cuántos vectores? 3 3 este Q no lo encerramos vector 1 vector 2 vector 3 expresados en forma de componentes IJ nos falta nuestro vector que va de C a A bueno borremos lo que tenemos acá excepto los ejes todo lo demás nos sobra en este momento listo y dibujemos nuestro vector que va de C hacia A porque es una tensión ¿no? entonces dijimos como sale C esa tensión pero está llegando a A pues lo vamos a llamar nuestro vector A sus componentes ojo bueno antes de sus componentes pues debo manejar un ángulo ¿listo? entonces mire el ángulo como lo voy a manejar voy a trabajar con este triángulo y como aquí arriba hay 30 y aquí hay 90 quiere decir que aquí hay 60 grados y entonces las dos componentes de mi vector que acabé de dibujar son esta que es ¿quién? AX y esta que va subiendo AY AY y aquí está el ángulo de 60 grados con respecto a 60 grados AY ¿qué lado del triángulo es? el opuesto o sea que AY es la hipotenusa que es A por el seno de 60 grados o sea que AY nos da 0,8,6,6 A y si AY fue con seno AX es con coseno pero el coseno de 60 sabemos que era 0,5 o sea que AY es 0,5 A listo y el vector A ojo A como vector es ¿quién? la X 0,5 A ¿en qué dirección va esa AX? recordemos que este es I ¿no? va contrario a I o sea va en dirección menos I aquí en dirección menos I y AY entonces AY es 0,8,66 A ¿cierto? este entonces escribimos 0,8,66 A ¿y en qué dirección va con respecto al vector unitario J? entonces AY es esta va para arriba va J positivo ¿no? entonces aquí será en más J bueno entonces como todo esto está en equilibrio ¿cierto? estas cuatro fuerzas se están alulando todas y ese punto C no se mueve de ese sitio los cables se tensionan pero el punto C no se mueve de ese sitio entonces se debe cumplir que la sumatoria de las fuerzas debe dar 0 pero como estoy trabajando con componentes I entonces para que eso se cumpla pues se debe cumplir que la sumatoria de las fuerzas en X es 0 y que la sumatoria de las fuerzas en Y es 0 con esta primera construyo una ecuación y la construyo con las fuerzas en X que son todas las que tienen I entonces me voy acá a las cuatro fuerzas y a cada una les tomo su componente en I por ejemplo la fuerza P su componente en I vale 64,95 entonces aquí colocamos 64 45,95 esa es positiva ¿cierto? listo positiva la siguiente fuerza Q fíjese que Q no tiene componente en I la siguiente fuerza 086 menos 086 B entonces aquí la coloco menos 0866 B listo la siguiente fuerza es A entonces menos 0.5 A listo de las cuatro tres tenían componente en I y ahora igualo a 0 porque estoy sumando esas fuerzas y estoy diciendo que la suma me da 0 bueno ¿qué me quedó acá? la ecuación 1 que tiene ¿cuántas incógnitas? 2 B y A y ahora me voy con las de J entonces vamos con las de J entonces vamos a la primera fuerza que es la carga P 37,5 la J positivo ¿cierto? entonces vamos la ecuación 2 37,5 bueno voy a la siguiente fuerza ¿cuál es la siguiente fuerza? la fuerza Q que está toda en J entonces menos Q ¿cierto? porque no coloco la J sino simplemente coloco menos Q listo la siguiente fuerza menos 0,5 B aquí menos 0,5 B la siguiente fuerza acá más 0,866A y ya sumé hay 4 componentes ¿cierto? porque hay 4 fuerzas y todas tenían componente en J igualo eso a 0 para formar mi ecuación 2 no porque la suma de las fuerzas en J tiene que dar 0 listo formé mi ecuación 2 pero ahora fíjense en una cosa en la ecuación 2 ¿cuántas incógnitas hay? 3 está Q está B y está A y tendría un sistema de dos ecuaciones tres incógnitas eso sería insoluble sin embargo si me voy a las condiciones del problema me voy acá dice determine el rango de valores Q para los cuales la tensión no será mayor que 60 libras en cualquiera de los dos cables entonces quiere decir que la carga máxima en el cable CA es de 60 debe ser de 60 y la carga máxima en el cable CB debe ser de 60 pero fíjense que los cables están formando diferentes ángulos este ángulo es diferente de este ángulo como están formando diferentes ángulos el valor de sus fuerzas va a ser diferente o sea que si una es 60 la otra no es 60 puede ser que la otra sea más de 60 igual abajo si el de abajo lo hago 60 puede ser que el de arriba sea de más o de menos de 60 entonces ¿qué es lo que voy a hacer yo? voy a reemplazar primero el cable A con un valor de 60 y encuentro cuál sería la tensión del cable B y luego hago el proceso contrario y a partir de eso A determino el valor Q entonces yo digo ojo ¿qué pasa si A está cargado en su límite a 60 libras? ¿cierto? ¿cuánto estaría cargado B? y entonces lo que hago es coger mis ecuaciones 1 y 2 y reescribirlas pero ojo la reescribo cambiando el valor A ¿por cuánto? por 60 libras y entonces me quedarían de la siguiente manera o sea ese A 60 y entonces el 60 por 0,5 y abajo el 60 por 0,86 y vuelvo a escribir las ecuaciones bueno están puestas las dos ecuaciones fíjense que hicimos lo siguiente cambiamos este valor de A por 60 este valor de A por 60 multiplicamos por los coeficientes que estaban atrás entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente miren este esta ecuación pues voy a sumar estos dos términos que son semejantes este término con este término y entonces me da bueno ahí realmente a restar ¿cierto? 64 95 menos 30 entonces eso nos da 34 95 ¿cierto? entonces me quedaría esta en la ecuación 1 me quedaría 34,95 ¿cierto? menos 0,86 pero de una vez lo paso al otro lado o sea igual a ¿qué? a 0,86 B ¿cierto? positivo y ahora fíjese que esta ecuación solo tiene una incógnita que es ¿quién? B y entonces el 0,86 que está multiplicando lo hago a ir al 34,95 y ahí obtengo el valor para B ¿cierto? y entonces me da que el valor para B es 40.63 libras y teniendo que B vale 40,63 libras entonces ahora me voy a la ecuación 2 cambio este valor valor de B por 40,63 libras para despejar el valor Q para despejar esta Q y entonces ahí vamos a encontrar que Q es Q 69 libras entonces ¿qué analizamos? ¡ojo! de acuerdo a esta suposición miren la suposición que hicimos acá si A vale 60 libras ¿cuánto valía B? 40,63 libras ¿y cuánto valía Q? Q vale 69 libras esta es nuestra suposición 1 fíjense que en la suposición 1 el cable A está cargado con su máxima carga que son 60 libras al aplicar una carga Q de 69 sin embargo el cable B solo está cargado 40 libras o sea todavía me aguanta más carga pero si yo pongo más carga sobre Q entonces el cable A ya se me va a reventar porque el límite son 60 entonces ahora hago la otra suposición entonces vamos a borrar esto y ahora mi tesis 2 o mi suposición 2 ¿cuál va a ser mi suposición 2? ¿qué pasa si B llega a tener 60 libras de carga? entonces ahí ¿a quién hallaríamos? ¿qué pasaría con la carga A y cuál sería la carga Q? miremoslo entonces ahora voy a mis dos ecuaciones pero ahora lo que cambio es que esta B por 60 libras y esta B por 60 libras y A la desconozco y entonces ¿cómo me caerían mis dos ecuaciones? ¿listo? entonces aquí acabamos de reemplazar el valor de B acá y acá por 60 multiplicamos abajo por 0,5 arriba por 0,86 nos resultó estas dos ecuaciones la 1 y la 2 en la ecuación número 1 fíjese que solo hay una incógnita que es A entonces yo despejo A el valor de A entonces A me da 24,98 libras y si reemplazo ese valor A aquí abajo 24,98 encuentro el valor de Q entonces el valor de Q es bueno Q nos da 29,28 libras entonces con nuestra tesis 2 vamos a colocar aquí los resultados de la tesis 2 A 24,98 libras arriba también son libras y en ese caso Q son 29,8 libras bueno y hay una cosa entonces analizando las hipótesis 1 y 2 la conclusión es que la carga Q la carga Q puede oscilar entre valores de que el menor valor 29,8 libras hasta 69 libras puede oscilar entre estos dos valores la carga Q que 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 la carga Q es que que la carga Q es